A principios del siglo pasado, la ciudad alemana de Gelsenkirchen, se convirtió con los años y décadas en el mayor centro minero del país. En esas circunstancias, nació el fútbol club Schalke 04, que se convirtió con el tiempo, en uno de los más grandes y exitosos clubes del fútbol alemán. El conjunto azul disputa sus partidos de local en el Belpins Arena. Tiene un aforo para más de 62.000 espectadores, está catalogado por la UEFA como Estadio de Elite. El estadio fue inaugurado en agosto de 2001, con el nombre de Arena of Schalke, reemplazando al antiguo Parkstadion. Es uno de los estadios nuevos más innovadores, debido a su techo retrátil y su enorme marcador móvil, entre otras características. El campo movible, permite eliminar el problema del mantenimiento de áreas verdes en recintos cerrados, y además permite que el estadio pueda albergar eventos no deportivos, como conciertos, sin dañar a la cancha de fútbol. El concepto de este tipo de estadio, ya ha sido exitoso en el Gelredome Dernien de los Países Bajos, construido en 1998. Otro ejemplo es el del Sapporo Dome, usado en la Copa Mundial de Fútbol de 2002 de Japón. El club cuenta con más de 120.000 socios, lo que lo convierte en el segundo club con más socios en Alemania. En su historial, destacan en su palmarés 7 campeonatos alemanes, y 10 subcampeonatos. Además cuenta con 5 Copas de Alemania conquistadas. Su mayor triunfo fue en 1997, al ganar la Copa de la UEFA, derrotando al Inter de Milán por penaltis. El Papa Juan Pablo II, se convirtió en miembro honorario del club en 1987, después de celebrar un evento en el Parc Stadion. El Schalke tiene una larga rivalidad con el Borussia Dortmund con quien disputa el Derby del Ruhr, y tiene una relación amistosa con el Nuremberg. La mascota del club es llamada Erwin. Los hermanos Helmut y Erwin Kremers, fueron los primeros gemelos en jugar en la Bundesliga. Ambos militaron en el Schalke en 1971 y en su honor, llamaron Erwin a la mascota. El Schalke 04 se funda en 1904, bajo el nombre de Turnfere en 1877, en compañía de algunos estudiantes que destacaban como deportistas profesionales. Después de varios cambios en el nombre oficial del club, adopta en 1924 el nombre que conserva en la actualidad, y con la adopción definitiva de la camiseta de color azul real, o azul cobalto, adoptaron el apodo que mantienen hasta ahora, Die Konigblauen, que en español significa, los azules reales. Por estos años en el equipo jugaban, en su mayoría, jugadores que se desempeñaban como trabajadores en las minerías de carbón de Helsenkirchen, y de ahí su otro apodo, Die Knappen, que en español significa, los mineros. En el año 1925 el club contrata por primera vez a un técnico profesional, y con él, el equipo empezó a dominar en las ligas regionales en las que participaba. Durante este periodo, el equipo utilizó un innovador sistema de juego que se haría famoso con el nombre de Schalker Kreisel, precursor de los actuales donos. Por estos años comenzaban a dar sus primeros pasos las dos futuras estrellas del club, Fritz Schepan y Ernst Kuzorra. El popular equipo construyó en 1928 un nuevo estadio, el Grukaufanfan. Con una reorganización del fútbol alemán en 1933, durante la Alemania nazi, Schalke tuvo su mejor década en lo que a títulos se refiere. Desde 1933 hasta 1942, el club apareció en 14 de 18 finales nacionales, y su popularidad iba en aumento hasta convertirse en poco tiempo en el equipo más popular de Alemania. En este periodo conquistó seis, de sus siete campeonatos alemanes. El primer título nacional del Schalke fue en 1934, con una victoria sobre el que era considerado favorito, el fútbol club Nuremberg. En el siguiente año, el club se consagró bicampeón al vencer en la final al Stuttgart por 6 a 4. Sus restantes campeonatos, los logra en los años sucesivos, nuevamente ante el Nuremberg, en 1939 ante la Mira Viena, al que le endosa un 9 a 0, en 1940 ante el Dresd Nfc, y finalmente en 1942, se proclama por sexta vez campeón ante el First Viena. Los azules reales también tuvieron frecuentes apariciones en las finales del Atzchanierpokal, que por entonces era la Copa Alemana. Solo la lograron en 1937, tras imponerse en la final al Fortuna Dusseldorf. En ese año, también obtuvo el título del campeonato alemán, por lo que fue el primer equipo en la historia del fútbol alemán, en obtener el doblete nacional. Como dato destacable es que desde las temporadas 1933 a 1945, el Schalke ganó 162 de 189 encuentros de la Gauliga, empató 21 y perdió solo 6. El dominio del club fue parte de la propaganda nazi, llamándolo el ejemplo de la nueva Alemania, a pesar de que muchos de sus jugadores eran descendientes de inmigrantes polacos, en especial las dos estrellas del equipo, Fritz Svepan y Ebenz Puzorra. Después de la guerra, el Schalke empezó a jugar en la Oberliga. En 1958 gana también su séptimo, y último campeonato alemán hasta la fecha, con un 3 a 0 sobre el Hamburgo. El Schalke fue admitido en la recién creada Bundesliga en 1963, y sus participaciones iniciales fueron de muy pobres resultados, incluso el club quedó al último lugar en 1965, pero no descendió, debido a la revocación de la licencia para jugar en la Bundesliga, de Lerda Berlin. En las siguientes dos temporadas, el equipo luchó por no perder la categoría, y en la temporada 1966 a 67, encaja ante el Borussia Mönchengladbach. La peor derrota en su historia, al perder por 0 a 11 de visitante. En 1971 el club se vio envuelto en un escándalo de arreglos de partidos, que incluyó a varios jugadores de su plantel, al final estos jugadores fueron sancionados y multados por la Federación Alemana. En 1973 construye un nuevo estadio llamado Parkstadion, que originalmente tenía capacidad para 70.000 personas, y que estaba destinado como sede de la Copa del Mundo de 1974. En 1977 se coloca en segundo lugar de la Bundesliga, y tuvo como máximo goleador de la liga, a una de sus máximas figuras de su historia y del fútbol alemán, el mítico Klaus Fischer. Después, en 1981 el equipo desciende por primera vez en su historia, a la segunda división. Los años 80 vieron a la institución sumida en una grave crisis económica y deportiva, y esto hicieron que el club jugara en segunda división por cinco temporadas, hasta su ascenso a la Bundesliga en 1991, después de coronarse campeón de la segunda división ese año. En 1996 vuelve después de casi 20 años de ausencia, a clasificarse para disputar una competición europea. Un año después, en 1997, logran su mayor éxito deportivo, al ganar la Copa de la UEFA, ante el Inter de Milán en la final, después de haber eliminado a equipos como el Roda Kerkraa de Holandés, el Brujas, al Valencia, y al Tenerife. En este equipo se destacaban, entre otros, el arquero Gensleman, el mediocampista Ingo Anderburuhe, y el defensor Thomas Linke, y se los conoció como los Eurofighter, por su esquema táctico que era marcadamente defensivo. A principios de la década del 2000, el Schalke empezó a afianzarse como uno de los clubes que pelean el campeonato en la parte alta de la tabla. Fue en el año 2001, cuando el club de Gelsenkirchen estuvo a escasos minutos de salir campeón, pero un empate del Bayern Múnich en la última jugada del partido ante el Hamburgo, les privó del título. A este equipo se le empezó a llamar desde entonces el campeón de los corazones, a pesar de esto el club obtuvo ese año la Copa de Alemania, ganándole al Union Berlin, y en la siguiente revalidó el título de Copa, al ganarle al Bayern Leverkusen por 4 a 2. En 2003 y 2004, los blanquiazules, conquistan también sus dos Copas Intertoto. El Schalke fue elegido por el Instituto Internacional de Estadística y Historia Futbolística, como el mejor equipo del mundo del mes en noviembre de 2004. Otra actuación notable en la Copa UEFA fue en 2006, en la que llegaron hasta semifinales, donde cayeron eliminados frente al Sevilla en la prórroga, con un gol de Antonio Puerta. El Sevilla a la postra se proclamaría campeón. En el 2010 llega al club la estrella española Raúl González Blanco, y en su primera temporada que está en el club, el equipo realiza su mejor actuación en la UEFA Champions League, en la cual llegó a las semifinales. Allí se acabó el sueño de la Champions, tras ser derrotado por un total de 6 a 1 en la eliminatoria ante el Manchester United. Un año después, en 2011, gana su quinta Copa, y también su primera Supercopa alemana. En los siguientes años, y hasta la actualidad, tiene destacadas actuaciones en la Bundesliga, y en Europa, pero sin volver a ganar un nuevo título. El gran objetivo histórico del Schalke, no es otro, que ganar por primera vez en su historia la competición nacional de la Bundesliga. Algunas anécdotas curiosas del Schalke, es, que es el único equipo que ha llegado a 6 finales seguidas del campeonato alemán. Tiene las goleadas más amplias en la historia de las finales de la Copa Alemana, fue en 1972 y 2011, cuando le ganó al Kaiserslautern, y al Duisburgo, por 5 a 0 respectivamente. Desde el fallecimiento de Antonio Puerta está hermanado con el Sevilla Football Club. No cabe duda, que el Schalke es un club de culto, y muy popular en Alemania, fruto de una gran historia y tradición. Y con esto, nos despedimos como siempre, hasta el próximo vídeo. Gracias por seguirnos. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.